Dentro de su plan de trabajo, bueno, también está la incorporación y el equipo de personas que tiene que la acompañan. Son muchos dirigentes de larga data y de una trayectoria muy importante dentro de la provincia de Buenos Aires, como también fue Javier Iguazel, Cristian Ritondo, Joaquín de la Torre, el actual intendente de la NUS, Grindetti, que es el equipo que... Bueno, Grindetti es el que suena para candidato a gobernador, ¿verdad? Sí, es quien va a acompañar en la fórmula como candidato a... ¿Eso ya está confirmado? Sí, ya está confirmado. Todo el equipo está trabajando igualmente, independientemente de que se haya elegido por una persona, por su característica y su trayectoria, es importantísimo que se siga trabajando en conjunto.